Música 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 De ser un grande que ve ese viento limpio junto a la boca No sé que no les andan ni si el viento limpio no me alineo Ay, 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 cantando imágenes por el sol Porque cantándose a veras y el viento limpio los corazones Bien, bien, esos pasos marcados. Saludos también para el señor presidente. Ahora marca el rato de la iglesia. Andrés, marcado y el rato. Bien, bien, esos pasos. Venga, ahora voy. Ay, 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 canta y no llores. Porque cantando se alegran el cielo y tolindo los corazones. Ay, 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 canta y no llores. Porque cantando se alegran el cielo y tolindo los corazones. No se aleguen. No llores de la razza. No llores de la razza. No llores de la razza. Eh, ay, 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 amén. nearer lo desigiri. Eso es lo que aparece, no llores de la iglesia. No llores de la iglesia. ¡Eso! ¡Qué bonito, qué bonito!